En el marco de las fiestas de la Guelaguetza se lleva a cabo del 15 al 30 de julio la expomoda étnica de las 11 a las 19 horas en la Lóndiga, ubicada en la calle de Reforma 404 en el Centro Histórico. Porque para nosotros es muy importante que hayamos tantos diseñadores y diseñadoras huacaqueñas, no solamente textiles, sino también de joyería y también hay de zapatos. Y también hay personas que hoy están ofertando hilos, están ofertando telas y están ofertando también un servicio para poder continuar haciendo este clúster. En esta expo participan los principales exponentes de la moda étnica en Oaxaca, entre ellos la marca Delfín Aprieto, la cual tiene diseños únicos con bordados artesanales en telas cuya materia prima, tanto en textura como en color, son naturales. Como podrán ver mis piezas, es una pieza primero que nada diseñada y luego mandada a bordar. Entonces eso es la diferencia en cuanto a mi trabajo, sin embargo también estamos potencializando el trabajo de las artesanas, en que no ocupen hilos, que no sean naturales, estamos trabajando, tratando de ir metiendo esto de las fibras naturales, y no solamente los hilos, sino también los algodones, y también que no sea solamente un trabajo artesanal, que ahí se quede. Por lo regular las artesanas necesitan un recurso, necesitan ser empoderadas, es un arte la artesanía también, por eso se llama artesanía. Es algo que han desarrollado, que vienen, que traen desde su cultura, que traen desde sus familiares, que vienen con herencia. Y bueno, también respetar la iconografía de los trajes antiguos, de los trajes realmente con los que nos dieron ese origen a cada región de Oaxaca. Como parte de la Expo Moda Étnica, se llevan a cabo conferencias, talleres, así como pasarelas con las diferentes marcas de diseños étnicos en ropa, accesorios y calzado. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Karime Cruz, MVM Televisión.